¿Qué piensas? Me gusta cuando hace eso. ¿Le gustará cuando hago esto? El Día Internacional contra la Violencia de Género, Cosmo presenta Lo de Aquella Noche. Bueno, igual no le pasa nada y todo está saliendo bien. Un cortometraje sobre el maltrato psicológico. Lo de Aquella Noche en Cosmo. ¡Gracias!